¿Cómo estás señora Dulce? Bien mi amor, muchas gracias, ¿tú? Nada más esperando aquí, pues definitivamente todos estos sucesos que han pasado, híjole, ¿cómo siempre? Muy tristes, muy tristes, sí, estamos muy desconsolados con la ausencia de Irma Iris, las cosas se han vuelto más complicadas, qué triste, ¿no? Qué triste final para una chica tan jovencita, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Extrañar la injusticia, ¿no? Pues de que su pareja haya tenido un arma y haya hecho eso. Muy triste, muy triste, porque pues nada más ellos saben, ¿verdad? Lo que pasó, por qué fue, pero obviamente como mujer y como compañera de ella, pues yo también espero que sea justicia, ¿no? Que pague el que tenga que pagar y que pues que no se vuelva a repetir que ya dejen a las muchachas vivir su vida, ¿verdad? Sí, porque esta violencia que sufren cada día, pues ya se está haciendo más recurrente. Así es, así es, está muy, muy feo esto. No es una cosa del orden común, ¿verdad? No es delincuencia común, esto es una cosa, pues ahora sí que yo creo que es un evento de pasión. No es que la gente diga, es que México está muy revuelto. No, no, esto es una cosa de una pareja que tuvo un problema. No obedece a la violencia ni a la inseguridad. No hay que mezclar las cosas, ¿verdad? Sí, hay de todo, pero en este caso muy particular, pues es un crimen pasional, creemos. No soy ni detective ni abogado para dar este tipo de afirmaciones, pero pues definitivamente fue un problema entre dos personas y pues no lo supieron arreglar. Y desafortunadamente por otra parte, ayer también se dio la noticia de que una actriz denuncia al señor Coco Levy también de abuso sexual. Ay, sí, no te puedo decir nada. Allí vino de abuso la denuncia. Ni supe, fíjate, no sé, no me he enterado, no me he enterado la verdad. Pero es muy lamentable, ¿no?, que sigan sucediendo ese tipo de actos. Sí, sí, pero qué bueno que las chicas empiezan a decir, que digan, que saquen todas estas cosas para que no sucedan, para que ya los victimarios lo piensen cada vez que lo van a hacer, ¿no? Porque mientras haya impunidad y silencio, las cosas van a seguir pasando. Y qué genial, ¿no?, que a partir de ahorita, pues la gente, las mujeres ya están tratando de abrir la voz, tratando de alzar la voz. Eso, eso es lo bueno. Dame un segundo, espérame. Señor, vamos en sentido contrario, ¿se puede regresar? Así, yo me cruzo, ¿sale? Sí, porque, ¿puedes para allá? Bueno, entonces sí, eso está muy bien, que las chicas empiecen, bueno, que las víctimas, ¿no?, porque hay víctimas de todas las edades, no nada más en las mujeres jovencitas. Pero las jovencitas, que son las que se sienten más vulnerables, son las más perseguidas, las más deseadas, la juventud, pues, es un atractivo para muchos depredadores, y, pues, ellas cooperan mucho con su silencio, entonces, pues, qué bueno que hablen. Lo único que queda es ser abiertos con la familia y ser precavidos con los hijos. Así es, no les tengan miedo, hablen, hablen con su familia, su familia siempre las va a proteger, no anden solas, no se arriesguen, no usen aquello de que no pasa nada, no, sí pasa, chicas, sí pasa, cuídense mucho. Encantada de verlos, mijo.